En la Universidad Continental buscamos establecer una comunidad universitaria que vele por los derechos de las personas que la conforman. Es por ello que le decimos no al hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige. Ojo, no se requiere que esta conducta sea reiterada. Tampoco se requiere que esta conducta tenga un rechazo de modo expreso. Asimismo, se puede producir de modo independiente a la jerarquía. También se configura durante o fuera de la actividad laboral o universitaria. Se puede configurar cuando ocurra o no en ambientes de trabajo dentro de la universidad. ¿Qué son conductas de naturaleza sexual? Estas conductas se pueden expresar de la siguiente manera. Mediante un trato ofensivo u hostil por rechazo. Tocamientos, roces o acercamientos corporales. Miradas lascivas y gestos obscenos. Insinuaciones, exigencias o proposiciones. Exhibición o exposición de material pornográficos. Gestos obscenos. Promesas de algún beneficio o cambio de favores sexuales. Comentarios o insinuaciones. Amenazas, exigiendo conducta no deseada. ¿Qué son las conductas sexistas? Las conductas sexistas son comportamientos u actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios. Que suponen la subordinación de un sexo o género respecto al otro. Dentro de la Universidad Continental se ha aprobado una norma que rige para aquellos casos de hostigamiento sexual. Nosotros contamos con un reglamento de prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual estudiantil. Este reglamento establece el procedimiento a seguir cuando se presentan actos de hostigamiento sexual. Asimismo, regula las funciones de los tres órganos intervinientes dentro de estos procesos. El primer órgano, la Secretaría de Instrucción, encargada de la investigación de los procedimientos de hostigamiento sexual. Los otros dos órganos resolutores están conformados por la Comisión de Disciplina y el Tribunal Disciplinario. Cada uno de ellos conformado por autoridades académicas y estudiantes de la Universidad Continental. ¿Cuáles son los canales internos de denuncia? Tenemos el siguiente correo electrónico. Denuncia.hostigamiento.sexual.continentaledu.pe Sin embargo, este correo no limita que usted pueda presentar su denuncia por cualquier otro canal de la universidad. No tengas miedo a denunciarte en la seguridad que la Universidad Continental te brindará todos los mecanismos de protección a través de sus órganos intervinientes. Gracias. Gracias. Gracias.